De primera no más, de absoluto rechazo, porque esto viene en la línea de lo que ya se ha planteado pareciera este gobierno, de achicar derechos, de cortar las cuestiones que se habían logrado anteriormente y que van afectando particularmente a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Aquí en Trelew esto ya se viene sintiendo con otros recortes que han habido con las pensiones y con beneficios con el tema de las garrafas y otras cosas bien puntuales de las que antes se podían acceder fácilmente y ahora están esos recortes o directamente ya esas políticas públicas han desaparecido. Es centralmente una cuestión política y esto me parece que también se tiene que ir discutiendo y planteando desde lo político, desde poner el cuerpo, desde participar. Y bueno, vemos con agrado que varios sectores han motivado que salgamos a la calle, que nos manifestemos. Me parece que ese es un camino, pero hay que dar fuertemente y ampliar esta cuestión y centrarlo en lo político. No hay una crisis ambiental como también pasa con lo de la mega minería, es una cuestión centralmente política y a eso me parece que también tenemos que dar esa discusión y plantarnos y como partido municipal abrimos nuestras puertas para eso.